Ya me sé que no me acaricies ni con la mirada De ser en tu cama una tercera almohada De ver que el futuro se va siendo flaco De saber que la vida no es más que un rato Y sentirme mujer porque lavo los plazos Ya me sé De decir que te amo y ver que estás dormido De ser de una cena especial y ver que te sigo De ser un ama de casa y nada más Con la diferencia de siempre y el jamás Y hasta sentirme feliz cuando te vas De ser libertad A pasar la mañana en la espera de la noche De estar en la espera de la noche en la espera de la noche Tu fechida ansiedad Detrás de mi ventana Detrás de mi ventana No le llaman ilusión pandemia De la noche en la espera de la noche en laну Que se planche y se arroja el compás de tu visa De ser uno que tomas en tu casa Como un trapo, una silla, una simple taza Y que tú ni te enteres de qué es lo que pasa Detrás de mi ventana, va a pasar la mañana En la espera de la noche, me destaco, me descone Para que este te provoque tu fechida ansiedad Detrás de mi ventana, va a pasar el destino Descansado de asesino Por la noche a carne callada, de este grado concubino Nada se diventará Se me da la vida contigo Pero sola Sola Descansado de asesino